Vienes corriendo al frente a un monstruo Con un aroma, algo para acercarme a ti Al verlo te emocionas, te emocionas Lluvia de palomas cruza en la vía latia Ayer te dije adiós, misterio Tu poder puedes reunir, puedes caer Puedes recuperar poder Y no en que cual es muy práctica, yo solo siempre se ayudo a ver Cuando de pronto es el momento para decir adiós Terrible Ay, camisa me puede hacerme rey Perdón Uh, la energía recuperada Sale y magnifico poder ahora La, 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 la La, 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 la La, la, la la La, la, la la La, la, la la la